Tengo que hablarles de una noticia que tienen muchos fans de Selena muy molestos y a los que no son fans también, porque hace unas horas comenzó a circular un avance de un documental llamado Selena y Yolanda, los secretos de Entre Ellas, donde por primera vez se vería a Yolanda Saldívar, la asesina de Selena, ahora con 63 años, asegurando que ya es hora de que ella cuente la historia correctamente. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. De verdad que a mí sí me molesta. Yo creo que es muy morboso, después de tantos años y de tanto dolor, ver una cosa así. El documental va a salir al aire ahorita, en febrero, pero no solamente eso, sino que también podría salir Yolanda Saldívar el próximo año libre de la cárcel, después de haber asesinado a Selena. Por su parte, el padre de Selena, Abraham Quintanillo, asegura que ni él, ni nadie de su familia, por supuesto, apoya de ninguna manera este documental, chicas. Ella siempre, yo cubría esa noticia cuando sucedió, de hecho, y ella siempre ha dicho que ella tiene otra cara de la moneda, etc., es lo que dicen todos los asesinos, pero ella fue culpable y asesinó a Selena en sangre fría e hizo algo terrible que privó a esos padres de su hija y la privó a ella del resto de su vida. Así que yo creo que, bueno, las personas sí van a querer escuchar lo que ella tiene que decir, aunque sea mentira o no. Bueno, yo lo que pienso es cuando ella está en la calle, porque no es solamente la familia, es como menciona Vero, todos esos fans que son fans que me han seguido creciendo la cantidad de fans después de su muerte. No, es que yo estoy sorprendida de que ellos permitan que ella vaya a salir en libertad condicional, aunque sea por parol, ¿no? Yo estoy sorprendida de que eso vaya a suceder. Vamos a ver qué pasa. Y además, ella puede contar muchísimas cosas que nunca sabremos, porque ya Selena, tristemente, no está para defenderse de cualquier barbaridad que esta mujer cuente. Yo creo que la debe dejar descansar en paz luego de que hizo lo que hizo.